Radio Alegría es la mejor, con el radio el mejor show, que tu disfrutas y escuchas ya Radio Alegría es la mejor, con el radio el mejor show, solo en Alegría Musical Radio Alegría Radio Alegría Radio Alegría Radio Alegría Radio Alegría La mujer más solita eres tú, tú eres la más hermosa del jardín Así pensé que ahora estoy mintiendo, ya te acabo de cortar y solo eres para ti De todas que corten ese mar el tarón, cuando regalas en el verano Es la única que no se ha machitado, porque te hace un perrano Y solo eres para mí La mujer más solita eres tú Eres la más hermosa del jardín Así pensé que ahora estoy mintiendo, ya te acabo de cortar y solo eres para mí De todas que corten ese mar el tarón, cuando regalas en el verano Es la única que no se ha machitado, porque te hace un perrano Y solo eres para mí Amor Amor Mi corazón Eres bonita y admirable Chiquitita de mi vida Te hace un perrano Para mí Música 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 Música